Y es que esto No es más que un error Que cometí Sin pensar Nuestra relación Es dañina Para mí Para mí Me hace sentir en el cielo Y cuando despierto Siento el infierno Cada noche Te pido de ti Y no puedo pensar En otra cosa Que no sea en ti Que no sea en ti Maldito Maldito El día Que te metiste En mi vida Pues soy Un adicto Maldito 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 Chau Maldito